Ciudad de México. Guión Este viernes predominará un ambiente caluroso durante el día, mientras que por la tarde y noche el clima será templado, informó en su reporte meteorológico la Secretaría de Protección Civil de la capital. Habrá cielo nublado con lluvias fuertes puntuales en el poniente, sur y oriente de la Ciudad de México. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 45 km por hora al momento de las lluvias. Te puede interesar, severos encharcamientos y suspensión de línea del metro por lluvia por su parte. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperatura máxima será de 20 a 22 grados Celsius y la mínima de 12 a 14 grados Celsius, con viento variable de 15 a 30 km por hora con rachas de 45 km por hora al momento de las lluvias. A las 15 horas se espera la máxima temperatura del día. No olvides usar protector solar. Para el Estado de México, la temperatura máxima será de 18 a 20 grados Centígrados y mínima de 9 a 11 grados Centígrados. Tiene que destacar que el pasado 13 de junio, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa instó a las autoridades a aplicar un plan emergente que intensifique las labores de desazolve con la finalidad de evitar inundaciones en la capital. El Pleno de la ALDF aprobó en su mayoría un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Obras y Servicios, a las 16 delegaciones y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, prever situaciones ante las lluvias constantes. La propuesta fue de la Diputada Juana Ángeles Valencia, y urgió al órgano legislativo presentar un análisis de impacto, así como alternativas para resolver los problemas de inundaciones en la Ciudad de México. Calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbada la calidad de aire es buena. MSC.